Me voy a reír de ti, me voy a reír de ti, me voy a reír de ti ¿Qué pasa? Te sientes desolado, ella no puede más de me dejo la dulce No existe diferencia, y aunque no quieras seguir en tu sentimiento y esa quien va bien Y el disco de mi mente, y ese disco de mi frase que mi gente Que pase lo que pase, yo te seguí detrás de ti ¡watchando de nosotros lunes! ¡Jøreエúpido y protectores! ¡Juspr�i! ¡J dontame un en el casa! ¡Joder! 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 Jasperエúpido y larga junta! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal!